Desde MiCondomino.com recibimos la siguiente consulta de un vecino. Al fallecer el trabajador residencial, ¿cuál es el tiempo que tienen sus herederos para cobrar las prestaciones sociales y cómo se procede en el caso de desalojo de esa vivienda? La respuesta es la siguiente. La vivienda es un beneficio que se otorga única y exclusivamente al trabajador residencial con motivo o en ocasión de la relación laboral. ¿Y qué significa esto? Que una vez que la misma se termine, bien sea por causas naturales o por el fallecimiento, como es el caso de esta pregunta, los herederos estarán obligados a dar cumplimiento a esa obligación en los mismos términos que lo haría el trabajador residencial. Una vez que él fallece, la Junta de Condomino tiene cinco días para honrar y dar cumplimiento a las prestaciones sociales. Si no lo hace dentro de ese lapso, comienza a correr para ellos intereses de mora y solamente después que se cumple el último pago de prestaciones sociales, empieza a correr ese lapso de 90 días para entregar la vivienda en las mismas condiciones de habitabilidad y buen uso que las tenía el titular. ¿Qué pasa si los familiares no hacen entrega de la vivienda una vez vencido ese lapso de 90 días? Le corresponderá a la Asamblea de Propietarios tomar la decisión que sea necesaria para ir a una acción judicial y solicitar por la vía del Tribunal Laboral el cumplimiento del contrato. Por supuesto, a los herederos de este trabajador residencial. No estamos hablando de acudir a la vía administrativa para solicitar la entrega de la vivienda, sino exigir el cumplimiento del contrato porque fue producto de una relación laboral la tenencia de esa vivienda. ¿Hasta qué punto estos propietarios no estarían incumpliendo con la nueva trabajadora residencial al no poderle entregar la vivienda para que la ocupe o bien como lugar de descanso, el lugar donde pueda hacer su comida o, por qué no, ser su casa de habitación para ella y su grupo familiar? ¿Podría la Loximat sancionarla por no entregarla a esta vivienda y no por causa de ellos, sino porque está habitado por los familiares del primer trabajador residencial? Es sencillo. La vivienda es un elemento adicional de la relación laboral del trabajador residencial, pero no lo identifica. Un trabajador residencial puede prestar servicio y no morar en la vivienda, pero tenemos un problema que resolver con los familiares del anterior trabajador residencial, cuya posesión es precaria dentro del inmueble. Tenemos que acudir ante la vía laboral correspondiente a solicitar el cumplimiento del contrato y la entrega de la vivienda. Deben hacerlo pronto. ¿Tienes alguna duda, inquietud o consulta qué hacernos en materia de condominio? Ingresa a nuestro portal www.micondominio.com o escribe a info arroba micondominio.com y desde ahora puedes escucharnos en el programa Mi Condominio en la Radio. Vecino, ¿vives en condominio y tienes problemas con la junta de condominio, con la trabajadora residencial, con la basura o la seguridad? Todos esos temas son tratados en el programa Mi Condominio en la Radio, que se transmite por www.radiocomunidad.com de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. O también puedes conectarte desde tu teléfono inteligente, bajando la aplicación Radio Comunidad a través de Google Play o desde iStore.